Como parte de su gira de agradecimiento por Zacatecas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que una de las prioridades del gobierno federal entrante será la prevención del delito. Enfocados en los jóvenes, a quienes detalló, se les ofrecerá una beca de 800 y 2.400 pesos mensuales en nivel medio superior y superior respectivamente, y se contratarán 30.000 jóvenes como aprendices en distintos rubros, quienes contarán con un sueldo mensual de 3.600 pesos. Además, anunció la cobertura de internet gratuito en todo el estado y la apertura de tres nuevas universidades que se ubicarán en Pinos, Mazapil y Panfilonatera. Casi 30.000, todos van a ser contratados, van a tener trabajo como aprendices, van a estar capacitándose para el trabajo en talleres, en comercios, en las empresas, en el campo, en la ciudad. También se extenderán créditos y apoyos para artesanos, empresarios, comerciantes, participantes de pequeñas empresas y para productores del campo. Estos últimos serán beneficiados con 800 millones de pesos que serán destinados para el estado y se implementarán los precios de garantía, principalmente en el maíz y en el fijol. Además, López Obrador confirmó la continuidad del programa Prospera. Va a continuar el programa de Prospera. No se va a quitar ningún programa social, ningún programa que apoye a la gente. Al contrario, va a haber más apoyo, más ayuda. Son 89.000 familias de Zacatecas. Van a seguir recibiendo apoyo. Segalmex será el nombre que llevará la nueva empresa fusionada de Liconza y Diconza, que operará desde Zacatecas, y obras como la presa Milpillas y la ampliación de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, así como la correcta implementación del fondo minero, son ejemplos de las actividades en conjunto que se realizarán en el estado por parte del gobierno que inicia en diciembre. El presidente electo reiteró que durante su mandato se creará la Guardia Civil como organización de seguridad única en todo el país, que estará conformada por elementos de las corporaciones existentes, la Marina y el Ejército. Vamos a llevar a cabo obras para mejorar la situación económica, social en Zacatecas. Lo de traer el agua, construyendo la presa, que va a ayudar a Fresnillo, a Zacatecas, a Guadalupe. Y vamos también a analizar el proyecto de ampliación de la carretera de Zacatecas-Aguascalientes. El mandatario de Zacatecas, Alejandro Tello, reafirmó su compromiso para trabajar en conjunto con el nuevo gobierno federal en temas como seguridad, economía e infraestructura. De manera detallada pude presentarle las principales necesidades que nuestro estado tiene, básicamente en temas de seguridad, en temas económicos, en temas de infraestructura. Su compromiso con Zacatecas, escuchando todos los programas sociales que vienen para los grupos más necesitados en este país y obviamente en nuestra entidad. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.